Producción de oxígeno a partir de peróxido de hidrógeno. El montaje experimental se compone de un matraz de Erlenmeyer que contiene dióxido de manganeso, que actuará como catalizador. Hay un tubo de seguridad unido a este matraz. El tubo de seguridad está lleno de peróxido de hidrógeno. Un tubo de suministro desemboca en un colector de gases colocado sobre una cuba de agua. Ahora dejemos que el peróxido de hidrógeno caiga gota a gota y se una al dióxido de manganeso. En presencia de un catalizador como el dióxido de manganeso, las dos moléculas de peróxido de hidrógeno dan lugar a dos moléculas de agua y una molécula de oxígeno. El oxígeno liberado en forma de gas atraviesa el tubo de suministro, el agua y queda atrapado en el colector de gases. Este método para recoger gases se conoce como cuba neumática o desplazamiento de agua. Resumen En presencia de un catalizador como el dióxido de manganeso, las dos moléculas de peróxido de hidrógeno dan lugar a dos moléculas de agua y una molécula de oxígeno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!